Reír Lo digo porque todo para mí, con angustia y penar Lo digo porque nunca en mi vivir, tu es felicidad gozar Jamás por en la vida, pues ella siempre ha sido perseguida por el mar Corazón, hasta cuando está sufriendo, hasta cuando está llorando Hasta cuando, corazón, yo confío que está llorando Una prueba, corazón, una de las tantas pruebas que nos muere más al río Corazón, ya bastante hemos sufrido, ya la vida nos ha dado mucho al golpe, corazón Y confío que algún día no habrá más fatalidad, ese día gozaremos corazón Y confío que algún día no habrá más fatalidad, ese día gozaremos corazón Son las mujeres de mi tierra, las más bonitas y primorosas Son las mujeres de mi tierra, las que me encantan por ser hermosa Son las mujeres de mi tierra, cautivadoras de corazón Son misteriosas, con doyadoras, impeligrosas para el amor Son misteriosas, con doyadoras, impeligrosas para el amor Ay, un güñiz bonitos, clara, indigrosas para el amor Hay chinas que no son chinas y gringa de discreción También galitas amorosas que tiene ganado rubio Que tiene ojos azules, pero negro y jora Hay ruñiz bonitas con ojos negros y le dernière con із tapa blanca Ay, chinas que no son chinas y gringa de discreción También galitas amorosas que tiene ganado rubio Que tiene ojos azules, pero negro y jora ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.